Esto, como ustedes vieron, ya se volvió como que fuera un juego de ping-pong en donde a ver a quién le corresponde la chivola para ver qué hacemos con los gobernadores. La Constitución es bien clara en ese sentido y es el presidente el que nombra a los gobernadores. La Constitución está por encima de cualquier reglamento o cualquier situación de otra organización como las organizaciones sociales. Sin embargo, se ha respetado que ellos propongan, pero el presidente ha escogido. Entonces, no entendemos por qué la Corte de Constitucionalidad está actuando de esta manera. ¿Van a analizar el expediente de cada una de estas 16 personas o van a nombrar a nuevos? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, este tema no lo he platicado ahorita con el señor presidente. Él es el que nomina a los gobernadores y estaré platicando con él para ver si se insiste en que la Corte determine un cambio constitucional, que eso sería el proceso. Nosotros presentamos una inconstitucionalidad y esa inconstitucionalidad la resolvieron interpretando los reglamentos de otra naturaleza y no de la propia Constitución. Gracias. Gracias.